Hola que tal, aquí les saludamos nuevamente con otro video, este es un caso clínico de un dolor de espalda crónico ocasionado por una escoliosis, se trata de una paciente femenino de 71 años de edad, ella llega aquí al consultorio refiriendo dolor en la espalda, ella lo comenta a la altura de las paletas, lo que viene siendo el homóplato derecho y comenta que ese dolor se irradia incluso hasta la parte baja de la espalda y que llega en ocasiones hasta la pierna, comenta también que ha visitado múltiples médicos, le han dado bastantes tratamientos pero ella a pesar de los medicamentos y las recomendaciones que les dan sus médicos, pues la molestia aún persiste. Esto es algo muy frecuente en la consulta de primer contacto, nosotros vemos las escoliosis muy frecuente y esto ocupa un lugar muy importante en la consulta, quiero que ustedes analicen la dismetría que hay entre los hombros, vean ustedes el hombro derecho y vean el hombro izquierdo, hay una asimetría de aproximadamente unos tres centímetros, si nosotros viéramos la columna vertebral pues obviamente encontraríamos una escoliosis completamente, no es necesario tomar una radiografía para ver obviamente el grado de lesión que tiene esta paciente, ahora todos los músculos del lado derecho se insertan o la mayoría se insertan en la columna vertebral, esos músculos del lado derecho permanecen contraídos la mayor parte del tiempo que es lo que ocasiona el dolor, por eso esta paciente nos refiere que a pesar de que ha visto múltiples médicos el dolor es constante y el dolor no cede. Obviamente estas escoliosis a veces se originan por una asimetría de miembros inferiores, es decir puede que tenga a lo mejor una pierneta más corta que la otra y eso ocasione cierto desequilibrio. En ocasiones también puede deberse a un defecto ortopédico a nivel de las rodillas, puede ser que tenga a lo mejor una rodilla más hacia adentro que la otra y eso ocasione también cierta variación, entonces el dolor ocasionado, el dolor de espalda ocasionado por escoliosis es un dolor sumamente frecuente en la consulta de primer contacto y algo que nosotros debemos de ver inmediatamente es cómo se para el paciente, desde el momento que nosotros nos damos cuenta de cómo se para un paciente ahí nos estamos dando cuenta de muchas cosas y obviamente una de las causas principales de dolor de espalda pues son las escoliosis. Vamos a mostrarles la fotografía de cómo se ve la parte posterior del dorso de esta paciente para que puedan ustedes en algún momento corroborar cómo se encuentran esos músculos contracturados en todo su trayecto, esto es algo sumamente frecuente, entonces desde el simple hecho que nosotros vemos cómo se para un paciente, ahí ya nos damos cuenta, ahí vemos una asimetría muy importante en el hombro izquierdo. Esta es la vista posterior, ahí es todavía más notoria la discrepancia que hay entre la altura del hombro derecho y la altura del hombro izquierdo, entonces nosotros ahí vamos a ver ya una escoliosis como tal ya muy marcada, esto obviamente ocasiona que toda la musculatura de la parte derecha posterior de la espalda esté contracturada. Aunado a esto pues obviamente la descalcificación normal de la edad de esta paciente, todos los hijos que en algún momento tuvo pues obviamente esto va a ocasionar que se presenten este tipo de dolores. Con respecto a estudios pues les comento una radiografía pues simple y sencillamente es para corroborar el diagnóstico pero a simple vista vemos nosotros cómo está esa columna, entonces a veces le digo el defecto es ortopédico desde nacimiento, a veces tenemos una piernita más corta que la otra, en este caso puede ser la pierna izquierda la que esté ocasionando ese desbalance y obviamente esto ocasiona una molestia. Como les comentaba, esta paciente ha acudido a múltiples médicos y obviamente pues parte de sus tratamientos son analgésicos pero comenta que una vez que terminan los tratamientos el dolor todavía persiste. Entonces cómo se lleva a cabo el manejo en este tipo de pacientes. Cuando nosotros descubrimos que es un problema ortopédico, tenemos que corregirlo o tratar de corregirlo. A lo mejor una cirugía está de más, ¿por qué? Porque son cirugías a lo mejor costosas, que a lo mejor la recuperación es muy lenta, pero podemos nosotros emplear a lo mejor algún otro método, quizás hasta cierto punto más sencillo, que puede en algún momento calmar las molestias de los pacientes. Podemos nosotros a lo mejor medir qué extremidad es la más pequeña y a lo mejor utilizar alguna plantilla de tipo ortopédica para que esa columna se compense. Podemos utilizar también una faja correctora de postura y poder tratar este problema. Aunado a esto es muy importante realizar terapias contra el dolor que incluyan masaje, el masaje incrementa el riego sanguíneo y obviamente elimina también las contracturas musculares que a veces es lo que más aqueja a estos pacientes, el dolor. Entonces con los masajes descontracturantes nosotros podemos hasta cierto punto ocasionar cierto alivio a estas pacientes. Se pueden utilizar ajustes de tipo vertebrales, para que en algún momento los músculos que están tensos puedan liberarse y obviamente pues calmar ligeramente el dolor. El uso de ultrasonido terapéutico también es muy importante en la musculatura ya que las ondas de ultrasonido en algún momento pueden llegar a ocasionar cierto alivio. La electroestimulación a través de TENS también es algo pues importante que se puede utilizar dentro del manejo y obviamente pues una faja correctora de postura para que esos músculos no se sigan contracturando más. Todo depende de la mejoría del paciente ya como vayan siendo. También es importante recalcar que el dolor a lo mejor no se quitará del todo pero las molestias si reducirán bastante. Entonces con el simple hecho de ver cómo se para una persona nosotros ya podemos tener un diagnóstico y podemos descubrir por qué en algún momento se presentan esos dolores de espalda tan frecuentes y las escoliosis es un dato sumamente frecuente en la consulta de primer contacto. Por cualquier duda o comentario estoy para servirles. Soy el doctor Bernardo Velasco. Reciban un saludo cordial y próximamente nos estaremos saludando.